Yo tengo un novio que se llama Nicolás y que además es peluquero, ondula el pelo por delante y por detrás con un compás y un lapicero y al ondular le va diciendo en mi basón que voy a ser su perdición y que a los hombres privaré de la razón al conocer mi ondulación. Y Nicolás es todo más que el pelo toma por delante y por detrás. ¡Ay Nicolás! ¡Copla! No he visto un fijado más complaciente. ¡Ay Nicolás! ¡Copla! Fijando el pelo con la permanencia. ¡Ay Nicolás! ¡Copla! Combinas más que un estupefaciente. Y en el salón de tu mansión te vuelves loca con la ondulación. ¡Ay Nicolás! ¡Copla! No he visto un fijado más complaciente. ¡Ay Nicolás! ¡Copla! Fijando el pelo con la permanencia. ¡Ay Nicolás! ¡Copla! Combinas más que un estupefaciente. Y en el salón de tu mansión te vuelves loca con la ondulación.